¿A cuánto la hora? ¿Para que me toques? Dios mío, señor Sarani. Una canción. Ah, qué bárbaro. Pues barato, mijo. Aprovecha porque hoy tengo promoción. Por cada canción llévate un beso gratis. Ay, gracias. Pero no se pueden solo los besos. Ay, digo, digo. No se puede solo la canción. Es que quiero llevarle serenata a mi novia. Bueno, está bien. Ven, sígueme. Oye, estás muy pesado. Perdón, debe ser la guitarra. Algunos centímetros más tarde. Buenas noches. Qué descarado eres. Regresas como si nada hubiera pasado. Hola, muchacha. Y encima me traes a un bababundo. Oye, Julián, no perdóname. Sé que hice mal por no bloquear a mi prima del face. Cargaste mucho en razonar. Ya es demasiado tarde, Alejandrino. Obvio que es tarde. A esta hora sale la llorona. Por favor, Julián, dame otra oportunidad. Te traje serenata. Y unas flores hermosas, como tú. Ni lo sueñes, Alejandrino. Ya es muy tarde. Adiós. No, ya vale más. Ya no aguanto ya. Sale, bro. Ya no aguanto. ¿Pero qué significa esto? Pensé que lo nuestro era verdadero. No esperaba esto de ti. Bebé, te lo puedo explicar. No es lo que parece. No, Mariano. Siempre me sales con esto. Terminamos. Eh, Gigi. ¿Qué tal, Elvisitos? Soy Elvis Cocho. Sean bienvenidos al canal de ElvisBLX. El canal para los robloxianos guapos como tú. Los invito a suscribirse y activar la campanita porque estaré subiendo videos por aquí. Y no olvides dejar tu super like si amas a tus mascotas. El canal para los rojos. ¿Qué es eso? El canal para todos los rojos. El canal para los rojos. Todos los hombres son iguales. Obvio que sí, tontito. Bueno, algunos tienen el pelo más largo como las mujeres. Todos son iguales. Recontrachale Dios, perdóname por lo que voy a hacer Llegó la hora de terminar con este sufrimiento Ya no soporto más este dolor Bro, no vale la pena hacer esto Ya encontrarás a alguien que realmente te valore Pero si yo solo vine a mear Mi vejiga ya no aguanta con tanta agua que tomé Me asustaste muchacho Por un momento pensé que ya querías visitar a San Pedro Yo no iba a hacer eso Recontrachale Ay, jijole Olvidó activar el modo creativo Hashtag, olvidó activar el modo creativo Vamos a subirlo al face Hola, ¿usted llamó a una ambulancia? Claro que no, señorita Yo solo estaba publicando una fotito en el face Bueno, menos mal Disculpe las molestias entonces Un momento Creo que olvidé los frijoles en la estufa ¿Qué? Otro momento Yo ni siquiera tengo casa Ni mucho menos voy a tener estufa Alto allí Épale, pero si no me estoy moviendo No te pregunte Esto es un asalto Ah, caray En mis tiempos se llamaba pistola No seas bobo Me refiero a que te voy a hacer cabum Mira Por si pensabas que es fácil Así que entrégame todo lo que tienes Chale No tengo nada, amigo Uy, no me fue muy bien que digamos No tengo nada de valor ¿No tienes nada de valor? No Pero qué cobarde Ven conmigo Yo te enseñaré a perder ese miedo Una hora después Hemos llegado ¿Y para qué venimos a este lugar? Pues para que pierdas el miedo Y así tendrás valor Mira Toma esta pala Ahora ven ¿Qué vamos a hacer? No pregunte si ayúdame a tapar esto Ay, jíjole Ahí hay un piezo Sí Hace unos días lo saqué Y lo escondí debajo de la tierra sacada Pobrecito Seguramente tiene frío Fue uno de mis camaradas Me ayudaba a asaltar ansiadas Lastimosamente no duró mucho Bueno, ¿y por qué lo sacaste? Pues para que lo vieras y perdieras el miedo Así tendrás algo de valor Oye, pero yo no me refería a ese tipo de valor Lo que no tengo es dinero Ah, o sea que me mentiste Yo no te he mentido Pues ni modos Esto le pasa a los mentirosos Mándale saludos a mi camarada en el más allá Gracias al cielo que te encontré Necesito que me digas a dónde se fue mi novio Santa cachucha No me lo vas a creer Pero le ocurrió una desgracia ¿Qué? No me digas eso por favor Pues ahora él está en un lugar mejor Bebé ¿Pero qué fue lo que te pasó? Perdóname por lo que te hice No pensé que cometerías una barbaridad como esta Lo siento mucho Ya no llores compadre Tu amigo ya estará en un lugar mejor ¿Estará en el cielo? No Ahorita mismo se lo están llevando al hospital Mi amor Perdóname mi vida No era mi intención que terminaras así Por favor no te vayas No soy experto pero Sinceramente no creo que pueda irse a algún lado Está más queso que un pan de supermercado Oye no quiero interrumpir pero No te preocupes Yo te pagaré lo que mi bebé te debe Pero primero ayúdame y hazme el favor de traer una comida Bueno Solo que eso tendrá un costo extra Aquí tienes Es hora de subirlo y llevarlo a mi casa En este hospital no lo atienden Ay chale Lo solté sin querer No seas malo y mejor ayúdame a llevar su cuerpo a la iglesia Necesita ser bendecido antes de ser sepultado Híjole Bueno pero eso tendrá otro costo extra No te preocupes que se te pagará hasta el último centavo Chale Está bien Pobre muchacho Tan solo quería una serenata Lo sé Ay mi chiquito Lo siento tanto Pero ya no tengo más opción que quedarme con la otra Lo lamento mucho La otra O sea que tenías otra aparte de esa Así que me engañas con otra más Mi amor Estás viva No me digas mi amor Estabas engañando con otra Claro que no bebé Es con la misma de siempre Así que no tienes por qué molestarte Ay mi vida Perdóname por pensar mal No debí reaccionar de esa manera No te preocupes bebé Para olvidar ese mal momento te propongo algo Dime Hay que casarnos en este preciso momento Ay si quiero No se diga más Greñudito Tú nos casarás y unirás a estas dos almas que se aman Bueno pero eso tendrá un costo extra Te pagaré hasta el último centavo Y bueno queridos hermanos Hoy estamos aquí reunidos para juntar a estas dos almas Dos almas que se aman ¿Cuál es tu nombre hijo mío? Mariano Mariano ¿Aceptas a Alejandrino como tu legítimo amor eterno? Claro que sí Alejandrino ¿Aceptas a Mariano como tu tilín? Claro que por supuesto que desde luego que sí Entonces los declaro Mariano y mujer Puede empezarse Épale Ahora que estamos juntos Nadie podrá separarnos Fue tan fácil deshacernos de ellos No lo hubiese logrado sin tu ayuda guapo Esos dos dejarán de molestarme Ahora podemos estar juntos sin que nadie nos diga nada Y bueno querida Juntitos por siempre mi Julianda Recontrachale No olvides suscribirte y activar la campanita ¿Cuál se va a dar? Gracias.